Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy haremos una torta para Halloween de color negro. Para la torta necesitaremos leche, harina todo uso, azúcar, aceite, huevos, cacao negro. Si no tienes, puedes utilizar cacao amargo más colorante negro, vinagre, bicarbonato de sodio y sal. Esta es la torta de chocolate más fácil que pueden hacer. En un bol grande, mezclamos todos los ingredientes secos. La harina, sal, bicarbonato de sodio y el cacao. Y es muy importante tamizar los ingredientes secos previamente. Luego de esto, agregamos el azúcar. Y mezclamos muy bien hasta que todos los ingredientes se unan. En un bol aparte, mezclamos los ingredientes líquidos. Leche, aceite, vinagre y huevos. Y también batimos hasta integrar. Si utilizas cacao amargo normal, en este momento puedes agregar el colorante negro. Ahora, agregamos los ingredientes líquidos a los secos. Y con un batidor de mano, vamos a batir hasta integrar todo muy bien. Pero sin batir en exceso. Con una espátula nos aseguramos de que no queden rastros de harina sin mezclar. Con esta receta salen 12 cupcakes más 4 tortas de 15 centímetros. Para las tortas, preparamos los moldes con desmoldante casero y papel para horno en el fondo. Debemos preparar los moldes muy bien porque la torta es húmeda y no queremos que se pegue a las paredes del molde. Los cupcakes los horneamos por 15 minutos a 170 grados centígrados. Y las tortas a la misma temperatura pero por 35 minutos. Puede ser un poco más o un poco menos. Recuerden que todos los hornos son diferentes. Al sacarlas del horno, dejamos descansar por 15 minutos. Y con un cuchillo los separamos de los bordes y luego los sacamos del molde. Y ahora sí, dejamos descansar hasta que se enfríen totalmente. Después de esto, las envolvemos en papel film y dejamos descansar por unas horas en la nevera o por toda la noche. Así hace que sea más fácil decorarlas. Para la crema de mantequilla necesitamos mantequilla sin sal, azúcar glas, cacao, leche y colorante negro. Comenzamos batiendo la mantequilla, que debe estar a temperatura ambiente, y batimos por 5 minutos. Sabemos que está lista cuando ha doblado su tamaño y ya no se ve tan amarilla y ha palidecido. Luego de estos 5 minutos, incorporamos el azúcar glas. Y batimos por un par de minutos. Detenemos la batidora y agregamos la leche más el cacao. En esta parte también puedes sustituir el cacao negro por cacao amargo normal. Y batimos por 5 minutos nuevamente. Seguido a esto, agregamos el colorante. En mi caso, agregué 2 cucharaditas, pero dependiendo del colorante puede ser más o puede ser menos. Y a pesar de que ya se ve bastante oscura, aún está un poco gris. Para oscurecer la crema aún más, vamos a tomar la mitad de la crema. O puedes usarla toda. Y la vamos a derretir en el microondas o a baño maría. Esto hará que el color se intensifique mucho más. Después de esto, esperamos que enfríe y la llevamos a la nevera por unos 10 minutos. Luego, unimos esto a la crema de mantequilla restante y batimos nuevamente. Y ahora sí, queda el color que estábamos buscando. Y luego de unas horas, la crema de mantequilla oscurece aún más. Ya es hora de rellenar y decorar la torta. Colocamos un poco de mantequilla en la base de la torta y luego una capa. Agregamos la crema y repetimos con todas las capas. Yo decidí utilizar 3. En esta ocasión no hice capa recoge migas porque no me pareció necesario. Pero si a ti te parece necesario, puedes hacerlo. Y alisamos con un scraper. Para el drip de la torta necesitamos chocolate amargo, candy meles que puedes sustituir por más chocolate y crema de leche para batir. En esta parte agregamos la crema al chocolate y llevamos al microondas por 20 segundos. Hasta que el chocolate se derrita. Revolvemos muy bien y agregamos unas goticas de colorante negro. Para saber si la consistencia es la correcta, podemos hacer una prueba en un vaso. Si te parece que el chocolate corre muy lento, puedes agregarle un poco más de crema. Y si te parece que el chocolate corre muy rápido, es posible que necesite enfriar un poco más. Para tener más control del drip en la torta, colocamos la mezcla en una botellita. Y yo le coloqué la boquilla número 7 de Wilton. Agregamos el resto de chocolate sobre la torta y esparcimos con la ayuda de una espátula pequeña. Con la boquilla 1M, hacemos un borde en la parte de abajo y decoramos la parte de arriba. Y para terminar la decoración, utilicé flores secas comestibles y calaveras hechas de fonda con polvo plateado. Esta torta es muy húmeda y el cacao negro le da un sabor diferente pero muy rico. Y así queda la torta por dentro. Espero hayas disfrutado de esta receta y que la hagas. Nos vemos la próxima semana con otro video. Chao. ¡Gracias! 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 Gracias.